Naturgi obtuvo un beneficio neto de 484 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 44,9% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debió principalmente al cierre en marzo del acuerdo para resolver de manera amistosa las disputas que afectaban a Unión Fenosa Gas desde 2012, mediante el recibo del pago en efectivo de unos 600 millones de dólares, así como la mayoría de los activos fuera de Egipto, excluidas las actividades comerciales de España, que tuvo un impacto positivo no ordinario de 103 millones de euros. El beneficio neto ordinario del grupo alcanzó los 557 millones de euros en junio, un 17% superior al mismo periodo del año anterior, pero un 20% menos comparado con el primer semestre de 2019. El resultado bruto de explotación se situó en los 1.600 millones de euros a cierre del primer semestre, con una caída del 3,8% respecto a los seis primeros meses de 2020. Gracias. 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 Gracias.